A continuación les invitamos a conocer las distintas épocas del juguete ivense que contribuyeron a designar a IBI como centro español del juguete Les mostraremos cómo fue la historia de cada una de las empresas jugueteras ivenses en versión de sus protagonistas Podrán realizar un viaje en el tiempo para revivir cómo eran las circunstancias sociales ivenses en cada época Para ello les recomendamos que se acomode bien y se disponga a descubrir las distintas etapas de la industria juguetera ivense IBI es una población enmarcada dentro del continente Está situada en el sureste español, dentro de la comunidad valenciana Y en una de las comarcas del interior de la provincia importantísima del denominado Valle del Juguete Junto a otras poblaciones como Castalla o Ning Recibe este nombre por la gran cantidad de fábricas de juguetes que hay en la comarca Somos reconocidos a todos los niveles como el centro español del juguete En la villa de IBI han nacido empresas de mucho renombre y prestigio Tanto a nivel nacional como internacional Este prestigio se ha ganado a lo largo de los años por la gran calidad de sus juguetes También por la gran capacidad productiva, su constante innovación y adaptación a las necesidades de mercado También conocerá cómo ha ido evolucionando el juguete ivense Desde las primeras crisis en los años 80 hasta nuestros días Esta obra que usted está contemplando Quiere rendir un pequeño tributo a todas y cada una de las personas Que a lo largo de más de 100 años Han contribuido en mayor o menor medida Para que IBI sea el centro español del juguete El juguete es el símbolo de IBI Una simple representación de hojalata Prendió este milagro ejemplar Que está siendo la extraordinaria transformación Esta obra que está usted contemplando Quiere hacerle conocer Cómo han ido naciendo y desarrollando Las empresas jugueteras ivenses Podrá acceder a las dos últimas épocas del juguete ivense Entre los años 1955 Hasta el día de hoy en el año 2013 Le recomendamos que se acomode bien Y se disponga con todo 1955-1980 Del boom económico a las primeras crisis Los años comprendidos entre 1955 y 1975 Fueron cruciales para el desarrollo industrial Y el crecimiento demográfico La industria del juguete vivió dos décadas En medio de un aumento imparable Del número de fábricas De la capacidad productiva Y de trabajadores empleados El desarrollo de la industria juguetera Motivó una fuente necesaria de mano de obra Que originó un intensísimo proceso migratorio Las viviendas pasaban alrededor de las fábricas Y en los sótanos de dichas viviendas Se instalaban los talleres de la industria auxiliar Que servían a las fábricas Entre las muchísimas visitas de personalidades A nuestras factorías Destacamos las que realizó Doña Carmen Polo Y el príncipe Don Juan Carlos de Borbón El 29 de octubre de 1960 Y el 17 de febrero de 1965 Respectivamente Durante esta época La industria se verá favorecida Por la creación en 1962 De la Feria del Juguete en Valencia Y por el nacimiento De la Agrupación Intersindical De Fabricantes de Juguetes en 1967 Precedente del actual patronal AEFJ Asociación Española de Fabricantes de Juguetes El 16 de agosto de 1968 A las 8 y media de la tarde La fábrica de la pólvora Mirafé explotó Muriendo en el acto 30 personas Y tres más en los días sucesivos En lo que fue el accidente laboral Más grande del franquismo Una tragedia que marcó al pueblo de Ibi En 1970 Funcionaban 50 fábricas jugueteras en Ibi Sin embargo Algunas de ellas Se vieron afectadas Por la repercusión De la crisis económica mundial Producida por el incremento Del precio del petróleo Lo que supuso El fin de algunas fábricas Emblemáticas y pioneras En esta época Continúan las conmemoraciones Institucionales y asociativas A la industria motor del municipio Inauguración de un monumento A los Reyes Magos En 1975 En 1976 Se inaugura Expo Ibi Y Museo del Juguete En el colegio de Ramal En 1977 Fue inaugurada la Expo Ibi Y Museo del Juguete Tuvo lugar esta magnífica exposición En las instalaciones interiores Del colegio de Ramador Se instalaron a finales de la década De los años 70 Con el boom económico En el que vive la villa de Ibi Van surgiendo nuevas empresas jugueteras Para poder conocer la historia De alguna de ellas Tan solo Tienen que situarse con el mando A distancia En la empresa elegida Y seleccionarla Fue la escena Vale de eso No 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 En esta época se fundaron un gran número de empresas, hemos considerado distribuirlas en los partidos. ¿Cuál es el primer joguete que vamos fabricar, o los primeros joguetes? El primer joguete que vamos fabricar va ser el gorillet, l'elefanter, la rateta. ¿Qué les fem primer? Les fem primer sin se, sin se, sin se plocar. Y después ya vamos a abrir una máquina de desbloquear y lo crucaven. ¿Y quién juguet ve a continuación? No sé si es la gallineta, creo que es la gallineta y el bocet este, de la palometa, el patet este, porque va ser lo que vamos a hacer después. Muy bien. Y más adelante, en el año 65. En el año 65. Que va ser el primer any que van anar a la fira a València. En el año 65 ya van fer de peluche, ya van fer uns animalets, com un cerradet, un osset, y una rateta, y van fer unas cosas ya de peluche, y van fer también a continuación ya un motet de chapa. O sea, que va ser el primer joguet de chapa que van a fer, que va a fer la marca E. También son los tapos en el pito de máquina. ¿Cómo es de esa máquina? Esta es la máquina de Santa Fe que va a tener muy éxito en aquella época porque está muy bien. Todo lo grande. La cocina completa, completamente completa. La cocina de mucha vistosidad y toda funcionando. La cocina completa, la cocina de ghz nachобatit, la cocina de ma5 II ias, de calcio, sujeidad o de Arkansas Using anti- rape que va a ser el capacity ajedro. Te va también unas primeras de arregulación y tuve la etapa que va a atender az Kohfú. ¡Gracias! La marca Chicos, como fabricante número uno de bingos, les presenta otros productos de su extensa gama con las últimas innovaciones y todos con su sistema único de bolas imborrables. Loterías compacta y clásica, con sistema de extracción de bolas automático. Lotería lujo, con bombo de metal y panel imitación madera. Lotería eléctrica, con mezclado y extracción de bolas automático. Lotería de aire, con panel de teléfono. Deja alinear los equipos como tú quieras, cambiando los jugadores como más te interesa. ¡Se va a perder! ¡El planteamiento es valiente! ¡Nuestro entrenador a centrar a un delantero! ¡Haz tu táctica! ¡Diseña tu estrategia con estrategia! ¡Recibe la voz! ¡Avanta! De 1980 a nuestros días De las primeras crisis a la situación actual IBI sigue adaptándose a todas las tendencias, innovaciones y variaciones del mercado mundial que le ha permitido mantener la hegemonía en la fabricación de juguetes de calidad y ha conseguido impulsar la inversión con la creación de nuevos rollo de la industria como motor del municipio. En base a este objetivo, el modelo de desarrollo industrial planteado separa el suelo de los industriales a los sucesivos polígonos. La configuración de empresas en los polígonos que a nivel institucional ha recibido la industria juguetera en este periodo. La distinción con la tartana de plata desde el Ayuntamiento de IBI otorgada a varias entidades relevantes como la Feria del Juguete o al Congreso de los Diputados. En 1995, la visita del Príncipe Felipe de Borbón al Museo del Juguete y a IJU. La organización y celebración de congresos en el municipio de IBI relacionados con la temática industrial, el juguete y la infancia. La creación del Museo Valencia del Juguet o la instalación de la sede de Ayiju y unas oficinas de representación en IBI de la Asociación Española de Fabricantes del Juguete A.E.F.J. hacen patente el papel que IBI ha tenido y sigue ostentando en el mundo del juguete. Realizar la fecha de 1905 como la fecha del inicio de la industria juguetera ibnse. Joguete IBI de la Yandal Plastic. Celebrada en IBI del 9 al 11 de julio del año 2010, se instaló en la ermita San Vicente de IBI. Desde finales del 2010 y hasta el 27 de febrero del 2011, tuvo lugar una exposición de juguetes en el Centro Cultural de la Villa, con el lema Donde viven los sueños. Esta es la casa que los queridos Reyes Magos han edificado en IBI, para instalarse definitivamente en el Centro Español del Juguete. En esta quinta y última etapa de la historia del juguete ibnse, que abarca desde el inicio de las primeras crisis en los años 80 hasta nuestros días, van surgiendo nuevas empresas. Para poder conocer su historia, tan solo sitúese con el mando a distancia sobre alguna de ellas y seleccionela. En este apartado, hemos querido hacer referencia a un conjunto de empresas que también tienen su importancia en la historia juguetera ibnse. Si bien IBI ha sido y es el Centro Español del Juguete, es gracias al conjunto de todas las personas e industrias que han contribuido a ello como este grupo de empresas que ahora le mostramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!